Hoy tenemos a uno de los integrantes de esta banda que ya lleva más de una década en la escena del rock nacional, que es Gonzalo Cipitría. Gonzalo, bienvenido. Gracias Mariano, gracias por la invitación. Vamos arriba, un gustazo tenerte. Bueno, a ver, ¿de qué se trata Engañamundos? ¿Qué es el último disco? Nuestro manual del engaño, decimos nosotros. Ahí, vamos a mostrarlo. Es el cuarto disco de Boomerang. El cuarto disco de Boomerang. El cuarto disco de Boomerang. Tercero de estudio, nos gusta decirlo así porque lo que estábamos viendo antes forma parte de un DVD que es en vivo. Si bien, lo decimos que es cuarto disco porque compusimos temas especialmente para la ocasión. Entonces es como un disco, pero a veces decir que un disco en vivo es un disco oficial es como medio raro. Y sobrevivir más de 10 años en el rock uruguayo, sobre todo en estos últimos tiempos en los que la ola ya no es tan alta, cuesta. Ya no es una papa. Seguir tocando y viviendo. Igual nosotros lo hacemos, o sea, lo que nos entusiasma más de todo es como hacer discos. Y este disco nos generó una satisfacción enorme porque lo fuimos a grabar a Buenos Aires con Gustavo Iglesias, que es el ingeniero de sonido de basónicos. Mirá vos. Se hizo muy amigo nuestro. Ya habían grabado otros discos en Buenos Aires. Sí, lo grabamos todos allá. Todos allá. El primero lo grabamos con dos fabulosos Kylaks en premier. Complicado lo hicimos con Manza, Mariana Manza Zahín. Y este lo hicimos con Gustavo, que fue un disco atípico para nosotros porque nosotros generalmente los discos que entramos al estudio con todo más digerido. Y en este disco nos dimos una libertad que fue una propuesta de Gustavo que era tratar de partir de cero del caos. No tener ideas previas. Entonces, ir al estudio, meterse y tratar de crear ahí. Entonces, después volver a Montevideo, seguir viéndole objetivamente todo eso, laburar sobre eso. Y entonces fue un proceso mucho más largo que lo que te lleva a hacer un disco normalmente, que cuando vos entras en un estudio estás un tiempo, un par de semanas, qué sé yo, con todo digerido. Pa, 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 vas, grabás. Acá nos fuimos. Grabamos, escuchamos, mirábamos de afuera, escribíamos, cambiábamos. Entonces fue un proceso mucho más lindo, más trabajoso, digamos, pero lo disfrutamos pila y fue una cosa extraña que ahora lo escuchamos y es uno de los discos que más nos gusta. Mirá vos, es un lindo regalo para Navidad, aparte, en Cañamundo. Y hoy varios de estos temas van a sonar en Poliguaná, que es un boliche divino. Hoy despedimos el año ahí, es la última fecha de Boomerang en Montevideo. Hoy ese subsuelo explota. Sí, aparte venimos con una gana de tocar porque hicimos una gira, antes de salir el disco hicimos una gira por Córdoba, en Argentina, por Córdoba y Buenos Aires, con nuestros amigos de banda de turistas. Y agarramos, empezamos a practicar el set, o sea, las canciones de este disco y empezamos a tocarlas acá en Montevideo. Y si bien van a venir otras fechas en el interior, digamos, o que tenemos compañeros a confirmar, esta noche es como la última fecha en Montevideo, entonces es como que tiramos todo por la ventana. Perfecto, sale 150 pesos la entrada ahí para ir a verlos a Poliguaná. Y ahora vamos a ver el clip de Pide en Pista, que es el corte, el track número 2 del disco. Este es un lyric video, en realidad no es un clip, estamos preparando un clip del segundo corte del disco, que seguramente sea así, me da igual, es un bonus track que tiene el disco. El primer corte es el tema número 2, que es Pide en Pista, que tiene, para vos que decías, no es un clip, es un clip. Es un lyric video, esos videos que te muestran la letra para que vos la puedas ir cantando y con la estética del disco y qué sé yo. Muy bien, vamos a verlo. Solo un momento es lo único que tengo, es la forma que tenemos de navegar. Llego a la puerta dejando la respuesta, tengo todo lo que necesito llevar. Cambio, subo, me mareo en fuego, caminando siempre sobre una espiral. Con esa risa marcás, abrís la pista y te olvidás. Ahí está el lyric video. ¿Esta es una modalidad que se aplica bastante ahora? Sí, ahora todo el mundo lo está haciendo, a nosotros nos pareció divertido y está bueno porque vas como conociendo la letra, te vas interiorizando. Te vas aprendiendo. Incluso también, esto lo sacamos un poco antes de sacar el disco, entonces la gente va como develando un poco la estética, por dónde viene la onda y qué sé yo. Es una onda muy babasónico, ¿no? Lo que pasa es que al principio puede, este tema capaz que particularmente nosotros, en realidad es como que a las tres se escucha y no tiene nada que ver, es lo más boomerang que hemos hecho, te diría. Lo que pasa es que sí, uno tiene una impronta y nosotros siempre lo comparamos con los directores técnicos de fútbol. Vos no le podés pedir a Juan Ramón Carrasco que no juegue con su estilo. Bueno, lo mismo pasa acá, un productor musical tiene su manera, su impronta, su forma de conseguir la música o de poner los planos de las cosas. Entonces, de hecho nosotros somos una banda que canta en español que tiene una onda como parecida, entonces es obvio que hay lugares donde se tocan y grabamos en su estudio con sus instrumentos. Por supuesto. Pero en realidad cuando escuchás el disco, sinceramente no tiene nada que ver, nada que ver. Mirá, y esto sirve para que la gente se vaya aprendiendo la letra de memoria antes del show de presentación, porque todavía estamos, si bien hoy tocan en Poliguaná varias de estas canciones, estamos en proceso de que la gente digiera las canciones. Exactamente. ¿Cuándo van a ser la presentación del disco con los temas ya cantados de memoria por los seguidores? La presentación oficial va a ser seguro el año que viene, después de marzo, cuando ya está mamallado la cosa. Lo que sí estamos contentos porque están saliendo una serie de fechas lindas para el verano, que bien viste que el verano se va como barajando en estos días, pero tenemos confirmado el 10 de enero en Colonia, en tres cuartos. Mirá, ¿Colonia y Sacramento? Sí, sí. Mirá que bueno. Tenemos también el 16, está ya a confirmarse en el Conex en Buenos Aires, comanda de turistas, y el 23, si mal no recuerdo, en Mar del Plata, en un festival que se llama Mar del Pop también, así que estamos como tratando de llevarlo para todos lados. La idea es como... En vez de arrancar al este, se van para el otro lado y cruzan el charco. No, igual en el este vamos a estar en Punta del Diablo, vamos a estar en Punta del Este. ¿También en enero? Sí, también en enero. O sea, tenemos un enero bastante movido. La idea es como llegar, difundirlo, viste, hacer que corra, y lo que vos decías, para cuando lleguemos a la presentación del disco, tenemos en... ¿Que ya tiene lugar seleccionado o todavía no? No, ni idea, estamos... No, tiene que ver, falta mucho. Y aparte, como el disco se dio hace muy poco, queremos como darle aire, tiempo, que gire, que rote, que la gente lo vaya conociendo. Por eso la mejor oportunidad es esta noche en Poliguaná. Muy bien. La banda tiene casi 12 años de vida, ¿no? Sí, por ahí, porque... ¿Están por cumplir 12? Sí, están por cumplir 12, quizás... Empezamos en el 2003, quizás tiene... Pero estuvimos como un año también ensayando previo a salir a tocar. Entonces, sí, podría decir que 10 monedas. Muy bien. Y tienen un gran manager que es mi vecino, Marco Buscar. Un gran manager, un aliado, es un boomerang más. Nosotros aparte nos movemos en bloque, Marco. Ahí va. Perdón. Vive abajo mío, aparte. Sí, son vecinos. Sí, señor. Sí. Gonzalo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Mariano. Vamos a despedir a Gonzalo Simitría con Gris. Vamos a irnos con música. Buenísimo, buenísima versión. También es un himno del rock nacional. Un himno del rock nacional. Vayan a ver a Boomeranoi y compren el nuevo disco de la banda, el cuarto disco de la banda. Y hoy lo van a estar tocando este disco y temas históricos. Exactamente. En Poliguaná, desde la medianoche, más o menos. Desde la medianoche, sí. Ahí va. Exactamente. Gracias, Gonzalo. Gracias a vos.